Aquí Mewel y Mewel, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos con spots en el mapa de chalet, me lo habéis pedido muchísimo, ya he subido unos cuantos estos días atrás antes de que saliese el mapa para que lo estuvieseis preparados, pero no paráis de decirme oye tal Mewel, suben un par de spots, quiero más truquitos para este mapa porque está bastante nuevo y la verdad es que es lo suyo. Así que nada, vamos al lío, vamos a ver qué sacamos por aquí porque hay cositas muy, muy interesantes y cosas muy OP, ¿vale? Así que bueno, vamos a coger a Goyo, por ejemplo, que va a ser un buen pick para hacer este tipo de trucos, yo creo Sí, Goyo puede estar bien con la ACO, la verdad es que ahora como me han quitado el Rook que era como el super mega pick para hacer spots y ya no se le puede usar, pues estoy un poco fastidiado Vamos a tirar con Goyo, que por lo menos sigue teniendo esta ACO, ¿vale? Os voy a traer, voy a intentar traeros a lo largo de este vídeo, un pixel pick brutal, un agujero de bala brutal Quiero traeros una mira, una estrategia con mira que es, oh Dios, es brutal, los que estáis en directo lo habéis visto Es una mira que funciona letalmente bien Y... pero bueno, yo creo que voy a hacer... no sé si... bueno, os voy a enseñar la mira y luego en un futuro os enseñaré cómo defender ciertos puntos de este mapa porque seguro que ya estáis pensando en estrategias y queréis estrategias Así que nada, vamos al lío, vamos a ver los spots y luego también me habéis pedido mucho... Oye, el pool no es lo mío, me habéis pedido también mucho cámaras, cámaras de Valkyria en este mapa así que también haré un vídeo de cámaras de Valkyria aquí Bueno, vamos a comenzar con lo primero de todo, que va a ser un respawn que yo no sé si lo llegué a traer, lo de en el otro vídeo, pero a mí me parece una auténtica salvajada de respawn Voy a enseñaros, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a romper esto, yo es que no sé, yo no sé si lo he enseñado Es que me parece tan bueno que, bueno, lo hice hace tiempo, de todas formas lo refrescamos Lo voy a explicar rápido Vale, vamos a abrir eso para ver un poquito lo que tenemos que hacer Tenemos que ponernos aquí, ¿vale? Y veis este puntito amarillo que hay aquí Fijaros al borde, este puntito amarillo Vamos a pegar un tiro, yo creo que este ya lo enseñé en el otro vídeo, pero bueno, lo repetimos Y cuando pegamos el tirín ahí, nos queda este pequeño pixel que se ve justo a la altura del árbol Que si os fijáis, voy a abrir para que lo veáis bien Es justo, ¿vale? La altura de los personajes que van a subir esta cuesta Y nosotros os vamos a ver a través de un agujerito Es súper bueno, el spot, súper, súper bueno Y os digo que os vais a llevar muchísimas kills Tan solo haciendo el agujero justamente en la mancha esa amarilla ¿Vale? Hacemos ahí el agujerito y como veis Justo tenemos un pick ahí Cuidado con los pre-files que nos puedan tirar hacia esta zona Pero si no nos tienen pre-files Yo os digo que esto es easy kill Vamos con otro que la verdad es que me gusta también bastante Sobre todo si tenemos a un fuze como compañero O somos nosotros mismos fuze Vamos a suponer que los enemigos están abajo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a preparar por aquí una carga O por aquí, ¿vale? Vamos a poner por aquí una carga Y nos vamos a venir a esta zona Vamos a tumbarnos aquí A la altura de la escalera Y vamos a romper este suelo Como veis, tengo justo ángulo Bueno, se me ha quedado ahí la madera A ver si... Bueno, la madera se ha quedado como ahí atravesada Pero bueno Veis que da justo ángulo a esta puerta Que para que nos ubiquemos Porque aún en el mapa igual hay gente que no lo ubica Es justo esta, ¿vale? Es esta puertecita Entonces si fuzeamos ahí Lo más seguro es que los enemigos Vengan por aquí corriendo Y nosotros les vamos a A enganchar aquí sin ningún problema ¿Vale? Os voy a enseñar lo que verían ellos Que es básicamente un cagao Porque no se ve nada, ¿vale? Si nosotros fuzeamos por esta zona Pues los enemigos es posible que se vengan para acá O es posible que intenten rotar por aquí Y ahora que roten por aquí Fijaros que apenas se ve O sea, es que no se ve un cagao Fijaros O sea, no se ve ni nada Ahí estaría el enemigo Porque encima es gris el fondo Y nosotros los desengancharíamos sin problema Así que nada Ahí tenéis ese ángulo Que ya os digo que mola muchísimo Y luego también Para atacar aquí abajo Os voy a poner este pin ¿Vale? Que es muy sencillo Es justamente este Que va a servir para lo siguiente ¿Vale? Imaginad que estamos atacando Vamos a salir por aquí Bueno, si estáis metiendo spots En plan Por un tubo Vamos a subir aquí Y vamos a hacer lo siguiente Que es venir a esta ventana Que además cuando yo juego en equipo en directo Siempre hay alguien que se hace con esta ventana Y cuando tengamos esta ventanita Ok, lo que vamos a buscar aquí es El romper esto Con cualquier rifle o lo que sea Ok, nos lo vamos a cargar Y con esto roto Una zofía o lo que sea Podemos enganchar ¿Veis que eso es la pared de garaje? ¿Vale? Eso es toda la pared de garaje Podemos romper baterías Que estén intentando poner ¿Vale? Si hemos baneado a caer Pues tenedlo en cuenta ¿Vale? La putada Es que desde la calle Perdón por mi vocabulario tan solo No se puede Hay que entrar Si o si Pero bueno Desde aquí Como veis Es bastante sencillo Hacerse con el techo Y matar al posible bandit Lo podéis mejorar con un capital Pegando en plan un tiro Y luego tirando fuego Pero bueno Eso ya es muy Muy traiga Ya lo traeré en otros vídeos Pero vamos Ahí tenéis este spotillo Que la verdad es que va Bastante guay Estamos ahora aquí En la zona de baño Bueno de balcón Lo que antes me enteraba balcón Que ahora se llama solario Pero bueno Pues yo lo voy a llamar balcón Yo creo Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Va a ser pegar un par de tiros aquí A esta zona Y una vez que hayamos pegado Un par de tiros aquí Como veis Si nos inclinamos Justamente aquí Tenemos ángulo A la subida de escaleras Es una pasada De ángulo Porque encima Es de estos que tenéis Las vigas Como en No en paralelo En perpendicular Madre mía Las palabras Las tengo olvidadas En perpendicular Vaya A vuestro A vuestro Punto De disparo Por así decirlo Con lo cual Os va a dar bastante cobertura Y vais a tener Muy buen ángulo Este tipo de spots Puede que en un futuro Dejen de funcionar también Pero ahora al principio Son una salvajada Porque la gente No está casi nada pendiente De los techos Con lo cual Hay que aprovechar un poco eso Vamos a fingir Que atacamos desde abajo Para que lo veáis Vale Vamos por aquí Como atacamos por abajo Estamos defendiendo Lo que sea Esto lo podéis usar Para muchas situaciones Entonces lo típico Cualquiera que está por aquí Puseando Va a apuntar para acá Y puede ver eso roto Pero fijaros que Es difícil Es muy difícil Ver Pues bueno Ver que hay alguien Porque bueno Las vigas Están cruzadas Y es complicado Entonces bueno Depende también Del tamaño del agujero Que hagáis Pero ahí tenéis ese ángulo Que la verdad es que Está muy fuerte Muy muy fuerte Así que nada Quedalos con él Que va muy guay Y luego tenemos este Que es viejo Lo que pasa es que Se puede seguir haciendo O sea es viejo A nivel de que Obviamente el mapa es nuevo Pero es viejo A nivel de que ya Ya se hacía En el antiguo En el antiguo chalet Y nada Aquí vamos a pegar un tiro Y como podéis ver Tenemos justo Madre mía Me ha sellado el mapa de memoria En vertical Y lo he jugado dos veces Vale Como veis tenemos justo ángulo A la entrada Uy A la entrada De la calle De la zona de garaje De coches Así que fijaros Si ellos abren aquí Vale Pueden ver eso roto Pero a la que lo abran O sea si lo abren A una altura media Como he hecho yo Fijaros Bueno vamos a poner No puedo Voy a poner la barricada Por fuera Pero lo he dicho Si ellos abren a esta altura Si os fijáis No ven Vale No ven que hay Y tú si que les estás viendo Si dan aquí O dan aquí A la que abran Ya vosotros Les habéis vuelto al cláneo Antes era mejor Este spot Porque se te veía mucho menos Ahora se te ve más Pero bueno No deja de ser un buen ángulo Podéis hacerlo también Desde aquí Si queréis hacerlo Completamente en vertical Pero no os recomiendo Porque es mucho más fácil Enganchar a los enemigos Desde aquí Muchísimo Muchísimo Más sencillo Así que nada Ahí tenéis otro Ángulo más Para este mapa De chalete Vamos ahora con este spot Que la verdad es que Bueno Sin más Está bien Lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos De un culatazo Este barril Vale Nos lo vamos a cargar por aquí Y vamos a intentar Subirnos encima de él Vale Por aquí Vamos a quitar Ahí ese palito Es importante que nos podamos subir Y que quede algo de superficie Por aquí Por arriba Vale Si nos lo cargamos entero No vamos a poder subir Entonces lo ideal es cargarse Como la zona esta Para poder subir Y luego una maderita Aquí como yo he hecho Y ahí podemos subir Y una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es Como veis Seguir corriendo Y nos conseguiremos subir Aquí Vale Desde aquí Nos podemos abrir Un agujero Ok Que nos da Un ángulo Súper vasto Hacia la zona De la hatch Como estáis viendo O incluso Hacia esta zona De escaleras Nos dará En altura Vale Lo cual pues siempre Nos va a dar Bastante ventaja Fijaros que altura Tengo para Intentar pillar También un poco Lo que queráis abrir Lo podéis hacer con cualquier personaje Yo lo estoy haciendo con K.I O sea con Goyo Pues por un tema De ángulo Entonces fijaros Que la verdad es que está Bastante guay Es muy fácil de hacer Porque tan solo hay que tener Cuidado rompiendo el barril No rompáis entero Y como veis Es súper sencillo Subirse Ok Esta además es por lo visto Pero bueno mira Yo ya os digo Que sudo de mencionar a la gente Porque como Luego veo que me roban También los ángulos Y nadie me menciona Pues yo sudo Pero vamos Lo explicaban fatal Ya os diré Porque os decían ahí Cualquier mierda Y en el fondo El truco está en hacer Lo que os he dicho Vale Entonces bueno Yo os lo doy mejorado Y ya lo he dicho Muy sencillo Bueno muy sencillo Si no te quedas aquí pillado Como me Oye porque me estoy quedando pillado ahora No I don't understand Porque me estoy quedando pillado Y tampoco sé Porque se ha roto el barril ahí Pero bueno Ahí está vale Lo subimos por aquí Y aquí ya Estaríamos en altura Vale Así que nada Ahí tenéis ese ángulo también Que es una pasada Os voy a enseñar el truco Que os he dicho con la mira Aquí Y ya veréis que os va a gustar muchísimo Bueno he dicho la mira En este punto vale De bar Que antiguamente era Pues el peor para defender Y ahora para mí Me parece el más fuerte Yo os diré un poquito La strat Para mejorarla Pero bueno De momento os voy a enseñar A colocar la mira Vale Las bombas como veis Están aquí y aquí Entonces vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a echar abajo Vale Y esto si quedará Que si te ayudan es mejor Porque si no tardas mucho Vamos a echar abajo Toda esta pared No hace falta echarla desde arriba Cuando echarla más o menos A una altura media Es suficiente Entonces bueno Esto es lo más pesado Digamos Para hacer con la strat Porque hay que echar abajo Toda la pared Y se tarda un poquito Por eso os digo Que si hay un castle Que de hecho en la estrategia Ya os diré Que hay que traer castle Se hace mucho más rápido Porque te echa un cable Y desde luego Que es agradecer Vale Y además como ahora No hace falta reforzar En plan Que lo pueden reforzar Los compañeros Pues dentro de lo que cabe Eso también ayuda A que esto sea Un poquito más rápido ¿No? De hacer Porque puedes dedicarte A hacer esto En la fase de preparación Mientras tus compañeros Refuerzan todo lo que hay que reforzar ¿Ok? Así que nada De momento Esto así estaría bien Vamos a echar abajo La pared Ahí y ahí Vale Se me ha quedado Por aquí Vamos a Bueno Que se ha puesto rebelde esto Ahí Vale Vamos a cargarnos esta pared Y una vez que hayamos roto la pared Lo que vamos a hacer Va a ser colocar la mira Aquí yo todavía tengo una duda Es una cosa que tengo que perfeccionar Pero yo creo que lo mejor Es colocar la mira A este lado ¿Vale? Al lado derecho Se puede colocar al izquierdo Pero yo personalmente Prefiero colocarlo a este Una vez hecho esto Vamos a colocar aquí la mira ¿Vale? Y como veis Tenemos ángulo ¿Vale? A los que Si intentan entrar por esta puerta O por la del fondo ¿Vale? Desde aquí ¿Veis? Les volamos Si intentan entrar por esta ventana Les volamos Si intentan piquear la hatch Que la voy a abrir Para que lo veáis ¿Vale? Si intentan piquear la hatch Vamos a Esperar esto Para ver mejor Me voy a quedar sin bala Me voy a quedar Pero voy a abrir la hatch Para que ¡Ay! Me quedó una bala Vale Si intentan abrir la hatch Vais a ver Que es súper fácil Vamos a abrir esto con balas Si no Vale Ahí está Vais a ver que también Es súper fácil Llevarse las kills ¿Ok? Porque Desde aquí agachados Podemos ¿Vale? Hacer el pick Sin ningún problema Ahí está Sencillito ¿Vale? Con la mira Así que tenéis Toda esta sala cubierta ¿Por qué? Porque por aquí No pueden entrar Esto no se rompe ¿Vale? Esto fijaros que Es indestructible Porque es techo de calle Así que no se puede romper No te pueden abrir Como muchos lo podrían intentar abrir aquí Pero es súper difícil ¿Vale? Porque te tienen que romper Pues No es que de hecho ni se puede Hay cemento Te pueden romper ahí Como mucho Y bueno Si te rompen ahí Pues sigues pudiendo enchufarles ¿Vale? Esto es lo único ¿Vale? Que hay que tener reforzado Esto es importante Que lo dejéis reforzadito Para que no os maten por el lateral Y si ponéis un caído o algo así Pues más que mejor Y luego Diréis ¿Y la otra bomba? Pues la otra bomba Fijaros que Desde aquí También la podemos cubrir La entrada ¿Ok? Si abrís en esta pared Aquí Pues más de lo mismo La podéis dejar incluso abierto Para que sea O sea De hecho es que Si jugáis esta mira La podéis dejar abierta Porque de hecho Os sigue beneficiando Para que los atacantes No puedan hacer nada ¿Ok? Y luego ya por último Quedaría esta puerta De aquí Que no la veo Perdón Esta puerta de aquí Que sí que es verdad Que es el punto flaco De la mira Porque si os fijáis Desde aquí me pueden dar Entonces siempre intentad Jugar la mira un poquito atrás Para que no os puedan dar Y si os avisan Pues desde aquí Podéis hacer fastpicks ¿Vale? Que podéis tener Bastante ventaja ¿Ok? ¿Veis? Desde aquí sin problema De todas formas ahí Podéis barricar Siempre que queráis Y así os dejáis de líos Y que no os puedan Enganchar desde ese lateral Así que ojito Ojito con esta mira Porque es súper fuerte Ya que no se la puede abrir Prácticamente de ninguna forma Luego además Si vemos que por ahí hay enemigos Pues podemos jugar A este pick Y demás Depende de cómo coloquemos la mira Luego lo otro Que yo También os recomiendo Si queréis probar Es Vamos a hacerlo Un poco así cutre ¿Vale? Es poner la mira aquí Entonces si ponemos aquí la mira Vamos a suponer Que esto está roto Que es pared ¿Ok? Desde aquí pues más de lo mismo Podemos piquear hacia aquí Podemos piquear hacia acá Podemos piquear trampilla Desde aquí ¿Vale? Aquí la trampilla La dejamos un poco más vendida En este aspecto Pero bueno Más o menos Podemos cubrirla ¿Ok? Porque también si cayesen Si se tropeasen Les podemos enganchar Cubrimos ventana Lo mismo con la puerta La cubrimos De hecho yo creo que más cómodo Es que no sé Yo estoy ahí dudoso De si es mejor esta mira O esta Esta el problema es lo que os he dicho antes Que os pueden abrir el techo también Pero bueno A gustos colores ¿Vale? Y desde aquí también Pues podríamos intentar Enganchar a los de la puerta ¿Vale? Sería un poco la idea Así que nada Aquí tenéis estas dos miras Que podéis usar como os dé la gana Podéis elegir la cual poner Y poco más chicos Estos son todos los spots Que quería traeros Este ha sido un poquito largo Pero está bastante guay Bueno por cierto También os podéis subir aquí Esto es así Una cosita extra Pero he probado a ver Si puedes plantar Y que no defusen Pero se puede defusar Así que no Así que nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo Y nos vemos muchachos En la próxima Chao chao